Máser Hacks, Noticias. Revelan que el hacker Andrés Sepúlveda intentó suicidarse. El hacker Andrés Sepúlveda, quien lleva varios meses detenido por delitos cibernéticos, intentó suicidarse con un arma de un agente del CT primero, según lo ha informado Noticias 1. Este hecho fue antes de que Sepúlveda llegara a un preacuerdo con la Fiscalía y era presionado para que hablara sobre sus nexos con la campaña del ex candidato presidencia Oscar Iván Zuluaga. Por otro lado, en las siguientes semanas comenzaran capturas militares y civiles con los involucrados en la negociación de información de inteligencia con el hacker Sepúlveda. 1 Noticias afirma que de ser condenado, Andrés Sepúlveda será el primer colombiano condenado por espionaje. Cabe mencionar que Andrés tuvo que cambiar de abogados ya que estos estaban filtrando la información de sus declaraciones contra militares implicados en el caso Andrómeda.